Es que me parece que las mujeres viven en un ciclo eterno, que asciende y desciende. Es como es un ciclo así, como la dialéctica del mar. Es una vaina así. Y es que las mujeres dicen, ay, también ellos los hombres, ¿no? También ellos los hombres. Ay, es que hombre mío está lindo. Y para los que hagan cuenta de qué clase, no, uy, todos los hombres son un ciclo. Y luego se encuentran y dicen, no, pero fíjate que esto no hay, esto es tan lindo. Es tan diferente, le escribe un poema que le hace vida y le dice, puta, hija, hija. Eso es lo que yo hago en televisión. Me cuento el país un propio, les gracias.